Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia curiosa, 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 curiosa Y bueno, diréis, ¿qué haces en Tekken Ángel? Trata de Tekken, sí, trata de Tekken Trata sobre todo del suelo, del suelo que estáis viendo abajo En el que están pisando los luchadores, básicamente Y es que dentro de esas estrellas, aunque no se vea bien Porque hay que tener ojote de cabrón para poder verlo Porque a mí me ha costado un montón Parece ser que pone alá dentro de esas estrellas, ¿no? Un usuario ha pedido explicaciones a Arada Uno de los responsables, básicamente, de Tekken Y básicamente lo que le ha dicho es que lo modificarán Que saldrá un parche y lo van a modificar, supongo que el mes que viene Ha dicho, sí, creo que el mes que viene, noviembre o diciembre, no sé, sí, noviembre Modificarán el mapa, aparte de otras cosas Y bueno, se va a modificar eso porque pone alá Yo realmente, esta es la segunda cosa que pasa durante este año con cosas de árabes y tal Ya sabéis que la primera fue con Favela Que lo retiraron de Modern Warfare 2 Que bueno, luego sacaron un parche para volverla a meter y tal Y bueno, eliminaban Favela porque tenía unas escrituras árabes dentro de un baño y tal Yo realmente, no sé, esto a mí no me resultaría ofensivo si en el suelo pusiese Dios Realmente Yo solo pido una cosa No metáis a todo el mundo en el mismo saco Porque no todas las personas, no todos los árabes son iguales de extremistas con este tipo de cosas Os lo digo muy en serio Sí que es verdad que hay gente que está muy educada desde su infancia a aprenderse, por ejemplo, el Corán entero O ese tipo de cosas Y realmente pues la religión se la toma muy en serio Es lógico que este tipo de cosas pues se digan y tal Y luego se retiren enseguida, ¿no? Pero bueno, yo la verdad no lo vería ofensivo si sea Dios o otra cosa La verdad no me parecería extraño Pero bueno, si se quiere modificar y se quiere cambiar que se modifique y se cambie Y ya está, no pasa absolutamente nada Pero yo creo que no hay que levantar polémica sobre esto Como seguramente se va a levantar Se va a levantar mucha polémica por ambas partes, ¿no? Tanto la parte árabe como la parte cristiana O como la queréis llamar Se va a levantar mucha polvareda, ¿no? Sobre este tema Y bueno, yo creo que no hay que llevar tan el extremo a esto, ¿no? Este tipo de cosas Pues bueno, si ponen a la en el suelo a mí me parecería una curiosidad Realmente, y nada más Sinceramente Así que bueno, nada más Ahí lo dejo, chavales Este mapa, como digo, sufrirá un cambio En esas escrituras que apenas se ven En esas trequitas del suelo Porque yo apenas la veo Realmente, si te tienes que fijar muchísimo Y bueno, nada más, chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao